Bueno, se está trabajando justamente en eso, estamos confirmando si realmente la cantidad de hinchas que se dice que van a llegar al país es la real. Tenemos contactos con el Club Nacional de Fútbol al más alto nivel, la Comisión de Deportes a nivel ministerial está trabajando en lo que es la política institucional y nosotros en lo que es la parte operativa y la planificación. Va a ser atendido como debe, clubes de primer nivel a nivel continental como Boca y Nacional requieren de una atención muy especial de nuestra parte y así se está haciendo. Se va a trabajar como se ha trabajado siempre, hay un marco de trabajo que se puede planificar y hay otra parte que se ejecuta durante la operación. Pero el señor Ministro de Interior ya lo ha dicho a la prensa, ha avanzado con contactos con el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y vamos a intercambiar información, no solamente por la avenida de los hinchas de Boca, sino por la ida de nuestros hinchas a la República Argentina.